El intrincado trazado de la carretera OU 636 entre Arrua y Tribes llevó a la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes a apostar por la construcción de un acceso totalmente nuevo a la Nacional 120 o a la futura Autovía A76. El anuncio lo realizó la consellera María José Caride en Arrua después de recorrer la carretera del Parque Empresarial que será reformada y visitar la fábrica Rieter Saifano Restesea. María José Caride también inauguró el acceso desde la Nacional 120 al Parque Empresarial de Arraña, en Obarco, una obra que supuso una inversión de un millón de euros. Durante su estancia en este municipio anunció el compromiso de su departamento a analizar el desvío del tráfico de la Avenida del Bierzo buscando una mejor seguridad en la zona del Colegio Divina Pastora. También visitó las obras de la calle Portela, el lugar en donde se construirá la pasarela peatonal sobre el río Sil, la calle Loimira y la plaza de la Iglesia.